es cierto matoso caso que lo he identificado después de medio tiempo fue que me di cuenta muy buenas tardes bienvenidos una vez más a este su canal Matoso 23 traemos un partido de medianoche miércoles jueves es hoy jueves de fútbol bienvenidos gracias una vez más como se llama ese equipo el equipo amarillo como se llama como se llama el equipo amarillo no sabemos como se llama el equipo amarillo así que Manny no sabe contra el FC United el FC United el equipo blanco el equipo de Oscar vamos a decirle el equipo de Oscar Oscar para Cristian Oscar la tiene en la media en la defensiva un buen cuadro el equipo amarillo Abadulce a presionar la salida de Cristian Oscar en la defensiva en la defensiva toca para este número 10 que es un buen elemento va a tocar una buena oportunidad Santos Santos sale jugando toca para Colocho Colocho la lleva Cristian va a presionar la salida Dariel la tiene toca para Santos toca Genesis tiene el balón le juega ahí a Chocolate la va a tener una buena oportunidad demasiado largo para la chance que estaba ensayando ahí Colocho una buena filtración de Colocho portero va a salir jugando el portero nuevamente para Oscar Oscar con mucha experiencia Oscar a Oscar lo conocí yo cuando estaba chamaquito él cuando empezaba a jugar hace años cuando yo jugaba imagínate yo tengo como 15 años que me retiré ya del fútbol Cristian la cabeza el portero se va a quedar con el balón Genesis va a presionar la salida Dariel toca para Oliver Oliver manda centro no había nadie ahí en la punta portero se queda con el balón estamos cerca del hospital pues aquí cada rato va a escuchar sirena de usted así que una buena oportunidad para el número 4 se la quita limpiamente ahí Santos Chocolate pide el balón va a mandar el saque de manos Chocolate manda largo buscando a Jeff Jeff la tiene se vuelve para Chocolate la tiene Jeff presiona el zurdo Santos Santos manda a correr a Genesis a Bacol 8 también Cristian cierra la jugada le quita la posibilidad Cristian toca para Chocolate Chocolate para Cristian Cristian la toca al medio este muchacho número 20 30 perdón 30 creo que eso 20 fue uno de los primeros que vino del equipo amarillo fue el primer jugador que se apareció aquí así que número 4 va la chica número 4 toca para Jeff con el número 18 en la espalda le pega a Jeff de larga distancia tratando de sorprender a grande grande está la portería ya lo vieron tal vez lo han visto que es ruinazo para jugar le tiraron de lejos a probarlo vamos a ver cómo reacciona grandes en la portería y por alto tal vez no le metan gol pero le tiran unos rasos vamos a ver ahí lo van a poner a parir ahí lo van a poner a pensar colocho para Dulce Dulce para Dariel Dariel para Colocho sin querer queriendo le sale el pase ahí a Genesis la recupera chocolate una buena oportunidad para el equipo de el equipo amarillo el equipo de Christian y de como se llama Oscar Dariel abre la jugada la intercepta y la vuelve a recuperar el número 20 juega con su portero sale jugando rápidamente el número el que carga el pañalito en la cabeza es el que el veterano del equipo amarillo ahí va granji con la primera intervención todavía no ha tenido una intervención queremos verlo a ver cuando lo pongan aprieto allá grande Santos Dariel Dariel la tiene la manda ahí Christian la recupera toca para este jugador es muy habilidoso mírenlo Oscar Oscar abre la jugada nuevamente Oscar se la gana el pelón ahí pero no se pudo quedar con el balón la rechaza Marvin nuevamente la tiene manda centro buscando la velocidad de Jeff la va a tener ahora es que es la tiene Jeff se tardó una eternidad para pegarle queríamos ver la reacción de grande la primera intervención de grande la que vale si en la primera la para vamos a ver así se va a ver el partido Dariel la tiene Dariel toca para Santos Santos para Colocho Colocho la manda al centro buscando al zurdo zurdo de primera manda correr ahí Colocho pero demasiado largo nuevamente buscando corta Oliver la tiene Oliver la tiene Oliver toca en corto para Dariel Dariel toca para el zurdo zurdo para el zurdo la tiene manda centro buscando a Marvin Marvin saca de muy bien la calidad ahí de muy buena manera zurdo la tiene a mandar el centro el zurdo buscando la velocidad de ahí de Colocho muy bien Santos en la media en la defensiva toca rápidamente buscando a Colocho Colocho la va a tener le va a pegar de larga distancia una buena intención primera llegada del equipo blanco y todavía no ha ido no se ha dado la oportunidad de probar a grande vamos a ver cómo reacciona estamos con la expectativa esperando ahí nuevamente la tiene Oscar devuelve el balón Oscar para el portero pero la manda de zurdo la va a imprimir velocidad Jeff allá va Jeff sale grande le pone el pie grande la verdad que zapato con un sistema de verdad ahora que está jugo recente está más grande se le mira le metió el casco ahí allá quedó sentido el delantero del equipo amarillo ahí saque fue a traerlo para pelarlo saque de mando se le den a chocolate chocolate a mandarle saque largo no busca a su compadre y a su compadre la va a tener la toca la rechaza la defensiva sigue el balón en dominio del equipo amarillo saque de manos largo buscando la va a tener este número 10 que este le pega este no le tiene miedo el éxito ahí va la va a tener una buena chance se cuadra saca uno saca otro la va a tener entre medio de 3 4 se saca le pega grande grande se vuelve grande más grande atopada la portería la atapó grande ahí iba raso el tiro pero bien reacción de grande no hombre hoy se va a volver famoso ahí está la araña negra en la portería grande portuá hay una falta sobre dariel de parte del número 10 no es ni miércoles portuá ahí está grande con su primera intervención señores por 8 la tiene toca para dariel dariel en medio de 2 3 manda centro el zurdo ariel la tiene se la quitan ahí en la defensiva devuelve la gana oliver no se puede barrer señores se le olvidaron las reglas al hombre no se valen las barridas así que la falta a favor del equipo amarillo cristian para oscar cristian oscar de nuevo toca para el número 8 manda jeff jeff la tiene cristian nuevamente toca para oscar va a mandar oscar filtración para el número 10 este 10 que tiene tiro vamos a ver se va le pega al portero solo la ve pasar la araña negra la portería la araña negra fue uno de los mejores porteros que existieron en los mundiales no me acuerdo de que país era pero era bueno allá por los 1960 fue uno de los mejores porteros la araña negra la araña negra mundiales portero sale jugando el equipo de número 4 domina muy bien el balón colocho la tiene se le acabó el terreno al colocho chocolate cristian cristian para oscar abre la jugada oscar tiene devuelve el balón muy bien devuelve cristian cristian abre para oscar oscar la tiene nuevamente para el número 20 mandan a correr al número 10 pero no entendió grande sale estaba de jugar su demasiado largo el tiro la recupera el chocolate la tiene dariel dariel para colocho colocho la lleva zurdo el pelón le ganan el balón a oliver se queja y el árbitro la se la da a favor del equipo blanco marvin abre marvin toca nuevamente la va a tener valeria 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 dulce se quejaba dulce de un golpe le pega el zurdo buscando al colocho colocho toca para santos santos manda centro buscando a génesis cristian va le gana la espalda génesis allá va génesis se va a chocar allá con la número 4 cristian la recupera en la defensiva abre buscando la velocidad de estas chicas anda rápidamente buscando a jeff jeff que tiene velocidad nuestro nuevo contragolpe en contra de grande la va a tener se le fue se le fue la gallina número 10 cerca nada más de prenderla pero no la tiene le enseña el balón a santos nuevamente la tiene colocho manda al centro muy peligroso pase al centro ahí fuera de lugar dijo el árbitro no sé pero le favoreció y marcó falta el árbitro sigue jugando la tiene Valery nuevamente Valery portero se queda con el balón abre la jugada demasiado largo para donde venía el chocolate Genesis va a sacar me va meten las patas si el equipo blanco buscando hasta el momento lo está haciendo muy bien el equipo blanco tanto en la defensiva como en la media hay una falta dice fuera del lugar dijo el árbitro Jeff estaba metido estaba fuera del lugar la tiene Dariel toca Dariel para el mediocampo donde está Marvin la defensiva perdón a la media Dulce Dulce manda sin equivocarse Dulce la recupera nuevamente la va a tener el colocho demasiado largo le quedó ahí donde estaba Valery saque de manos a favor del equipo amarillo nuevamente toca buscando la media cancha Cristian Cristian toca nuevamente para el número 20 la pide chocolate chocolate la tiene Manny 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 tratando de sorprender a grande grande se queda con el balón le pega buscando a colocho excelente pase de grande para colocho a chocolate que se le escapó el balón a chocolate el pase de la araña peluda hay tiro de esquina colocho va a mandar el tiro de esquina colocho toca dulce la logra tocar ahí presiona el equipo blanco sale jugando el número 10 que es de los más habilidosos manda correr ahí a Jeff pero está atenta atento el grande pie grande y los handersen grande está ahí atento a los ataques del equipo amarillo sabe la velocidad de Jeff y anticipa muy bien con toda la ventaja grande nuevamente la va a mandar al centro dariel un tiro de esquina a favor del equipo blanco fc united pura garantía de la portería portuà tiro esquina nadie la topó ahí allá va génesis la gana muy bien génesis la topa ahí para que dulce vaya a buscar el balón se le escapó la gallina dulce se le fue la gallina no la pudo agarrar un esfuerzo extraordinario ahí de génesis mal saque que barbaridad carajo haciendo esos ridículos parecen del barça parecen del barça haciendo el ridículo señores aprendan a hacer un saque largo no levante sus pies si no quiere que el árbitro les ahí vemos a la afición al como le llaman el equipo como le llaman el equipo el escuadrón sale jugando oscar la va a tener una buena oportunidad de santos 10 le quita el balón bárbaro dulce le roba el balón al más habilidoso del equipo jefe está a punto de enterrar la cabeza le pega de larga distancia portuado estaba adelantado y por poco le gana en el mandado ya tenemos sustituto de portuado ahí está santos gran gran g toca para dariel dariela tiene la falta el árbitro dice que sí lo llama el árbitro le dice ve para acá caray o de maíz ahí está dice tiene un warning dice tiene una advertencia a la próxima a la próxima se va para afuera a alcanzar 10 minutos tarjeta maría tiene que salir el jugador por 10 minutos dulce dulce para santos santos devuelve para marvin marvin la tiene abre la jugada el árbitro le advierte al número 20 o al 10 creo que fue que a la próxima le va a sacar tarjeta maría tiene un warning le dijo o sea está advertido next time le va a sacar yellow car aquí le hacemos al speak english speak como se llama spanglish hablamos tres idiomas inglés español y pendejadas una buena oportunidad va a salir se va con todo buscando pero la portería ahí le echa el cuerpo como va a ser como ahí hay cuerpo de más portual le metió la carrocería como lo movía el otro el jefe está chiquitillo jefe puede estar muy veloz pero grande le impone la carrocería ahí no ni se movió ni se inmoto hasta el momento el portero está haciendo buena labor ahí queríamos ver pero sí vimos que tiene sus facultades ahí por toda la portería toca rápidamente para donde está chocolate le quedó demasiado largo ese pase chocolate santos toca para donde está marvin marvin toca en corto para donde está dariel dariel toca para colocho colocho zurdo dariel nuevamente abre la jugada donde está oliver oliver toca buscando nuevamente valerui número ocho de regresa para el portero despeja buscando la número cuatro la va a tener vamos a ver la gana muy bien ahí de cabeza la baja excelente manera se la bajó muy bien ahí hay chocolate abre la jugada una buena oportunidad para jeff sale el portero carajo el portero carajo una buena reacción del portero anticipando la jugada ya tiene sucesor portuaje en el real madrid va a haber cambio en el equipo amarillo va a entrar número 7 ya entró y no ha salido el otro aquí las reglas se las pasan por donde ya dijimos va a entrar el número 7 a ayudar a la defensiva presiona a cristia va con todo hay una buena oportunidad de jeff jeff la tiene le pega sale el portero nuevamente el portero está haciendo buena labor grande es aquí dice que le cayó bien la dormida debo echar un cuaje de dos horas se durmió dos horas y estaba soñando que iba a carse el portero desde la una está durmiendo bárbaro anda bien recuperado tiro de esquina sale grande le mete la mano ahí la va a tener nuevamente mandan pase para el número 4 manda centro la despega sacando agua del pozo la defensiva del equipo blanco a número 4 que es una excelente jugadora génesis nuevamente es número 7 va a empezar a hacer sus maromadas oscar oscar va con todo le obstruye ahí la salida valerie valerie le queda un poco sentida la va a tener jeff jeff la tiene le va a pegar jeff manda para el número 4 se la gana muy bien ahí colocho sale jugando la interfiere ahí el número 7 génesis para el zurdo pelón toca para génesis y ganada en medio chocolate oscar 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 la va a tener regresa el balón sale muy bien ahí la presión ahí la salida valerie abre la jugada nuevamente para donde está la defensa lateral izquierda hay dos defensas bueno hay una defensa oliver toca para dariel devuelve para pelón la pierde pelón se le fue demasiado largo el tiro cristian cristian manda centro buscando la velocidad de jeff jeff que tiene velocidad y tiene tiro allá sacó a oliver lo saca pasear manda centro la recupera la defensiva del equipo blanco manda el pelón buscando está fuera de lugar dice el árbitro si estaba fuera del lugar señor no le den mucho por favor por favor van a ver cambios va a salir la número cuatro que dio todo y va a entrar van a ver tres cambios el equipo de un solo van a tirar la carne al asador va a entrar colombiano número 17 va a entrar torta el número nueve porque es pura velocidad ahora sí que se agarre grande que dentro tor tor si no le va a agarrar ese no le canta más las rancheras ajá sammy sammy manda la primera que tiene colombiana manda correr el actor avato primera que va a tener le pega saca a pasear a grande por poco es mago nuevamente la tiene ahí colocho colocho manda correr ahí al zurdo la devuelve va al zurdo le mete el pie a chocolate a chocolate chocolate toca para el portero portero abre la jugada buscando al colombiano amada de la jugada vale y va buscando todo lo tiene manda nuevamente le agarra la camisa colombiano cristian cristian manda correa colombiano la va a tener colombia le pega mandando centro va a tener el número 10 le pega no la pudo parar grande le doblaron la mano se durmió la graña negra a ver cambio en el equipo entra la número 13 el cambio de chicas chicas de hoy tururú tururú abre para colocho colocho la tiene devuelve para dariel santos santos hace una buena jugada toca para génesis génesis la aguanta la devuelve se equivoca en el pase la va a tener allá marvin marvin la tiene devuelve para grandes grandes peligrosamente sale jugando génesis la tiene nuevamente manda génesis para dulce nuevamente génesis toca toca para colocho colocho manda correr ahí al zurdo al pelón había chocolate con toda la mala intención de ir a traerlo para pelarlo se juntó la piedra con el collo collol qué marcaste profe qué marcaste ahí no ahí hay 5 minutos te irán al juego tal vez vamos para acá por lo menos por lo menos los jugadores se me durmió el pájaro se me durmió si atacando el número 10 que es el que marcó el gol gol del número 10 1 a 0 el marcador se la comió ahí grande 1 a 0 a favor del equipo amarillo santos adelanta muy bien santos el balón manda a correr a génesis la mató no demasiado en el otro lado saque de manos para el portero toca para Oscar Oscar toca la devuelve estaba buscando a Thor se la gana ya el zurdo el pelón portero se queda con el balón menos pelón más pelés cristian cristian anticipa la jugada santos ya chocolate Oscar va a ir a buscar el número 10 que es de los más insistentes el número 10 fue el que marcó el gol que tiene el equipo adelante una buena chance sale jugando la número 11 manda centro la va a tener todo le pega demasiado alto dice está pidiendo un tiro de esquina pero el árbitro dice que no la tocó hay saque de portería para el equipo blanco el United FC le pega grandes anticipa ahí el pelón nuevamente la va a tener una buena oportunidad una de las chicas va en el ataque manda centro la va a tener el número 10 devuelve para colombiano la va a tener cristian le pega cristian demasiado largo el pase el tiro de cristian le pegó muy abajo se tiene la confianza cristian de probar a grande grande sale jugando abre la jugada se equivoca ahí la salida devuelve el balón va a presionar el número 10 Odin la rebota una de las mujeres hay saque de portería a favor del equipo blanco 1 a 0 el marcador ganando el equipo amarillo gol el número 10 grandes hasta adelante dice que va a grandes le pega la intercepta el número 7 nuevamente dariel dariel se va demasiado largo le quedó el pase al colocho número 7 le vuelve para el colombiano número 7 la rebota ya dulce tor santos dulce colombiano va colocho le hacen el 2 ahí hay saque a favor del equipo blanco nuevamente dariel dariel la tiene anticipa chocolate en medio de 2 se quejaba chocolate dio una falta el número 10 toca rápidamente va buscando odin todavía le quedó al equipo amarillo avator con su velocidad señores se lleva uno se lleva al otro le hace que le está quieto a toda allá dariel abre para dónde está manda buen pase chocolate ahí en la defensiva oscar oscar para el colombiano toca al medio para el número 10 a mandar pase para la número 11 se va esta muchacha que tiene mucha habilidad manda centro la intercepta y santos santos interrumpen el recorrido del balón saque de manos por 7 manda para cristian cristiana tiene abre para dónde está oscar oscar la va a tener la va a tener colombiano se la dio anticipa oliver toca génesis para dulce dulce manda para el centro busca nuevamente a dariel dariel abre la jugada buscando al pelón pero la lleva lo que tiene buen dominio de balón la lleva sigue pelón la va a tener si se para pelón y le pega allá le marca chocolate le gana la posesión del balón mucho se engolosinó ahí el pelón marvin marvin toca para odin odin para génesis génesis la tiene manda para el pelón la tiene pelón nuevamente hasta chocolate que es una buena chance el portero se queda es un o si odia que afuera estaba adentro al otro lado a ver que es otro chamaquito yo pensaba que era colombiano toca para tor buscando el número 10 manda a correr a cristian la va a tener cristian la manda no pudo grande cristian le hace cristian le hace ahí el 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 cambio del equipo blanco va a salir dulce va a entrar marta marta como el número 3 va a entrar salió dulce se va cristian también entra wesley marta marta la vuelve a tener la gana el equipo marido nuevamente 2 a 0 el marcador o lazo de cristian yo creo que ahorita anticipa wesley ya 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 presión nuevamente la tiene el número 10 abre la jugada buscando el número 7 si hay cambio todos modos santos santos para dariel dariel devuelve para santos santos manda centro buscando la va a tener marta vamos a ver si no se asusta marta le manda ahí se anticipa oscar abre la jugada toca colombiano toca colombiano el muchacho acaba de ingresar va dariel toca para santos santos nuevamente la tiene para colocho va a presionar la número 11 colocho la mueve muy bien la tiene marvin marvin abre tor llega a observar autor la tiene colocho mucho la enseñan por eso que la quita una buena oportunidad se va el número 10 este 10 que es un goleador nato se va hasta la línea final la saca ahí wesley sale jugando dariel manda colocho pero la tiene lo enseña demasiado pelón toca para santos santos la va a tener busca el árbitro dice que se acabó la primera parte suficiente suficiente quiere más tiempo tiene que pagar más tiene que pagar más si quiere más tiempo volvemos con la segunda parte señores ya regresamos 2 a 0 el marcador a favor del equipo amarillo y que más 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 ¡Gracias!